... Ustedes saben que yo estoy muy orgulloso de este programa de cooperativismo que llevamos adelante desde el Ministerio, con base en la limpieza de los arroyos, pero somos cada día más ambiciosos en cuanto al alcance del cooperativismo y de las tareas que se pueden hacer, porque estamos convencidos que los compañeros que están trabajando acá en la limpieza de los arroyos son nuestro vínculo directo con cada uno de los vecinos. Hace un tiempo yo visité estas dos cuadras que estamos hoy, gracias al aporte de vialidad de la provincia, mejorando, estamos haciendo un mejorado, y una de las vecinas me decía, no podemos entrar con los autos. Estamos tratando de lograr una mejora sustancial en la transitabilidad, con elementos, el RAP, que es el fruto del fresado que surge de las autovías de la provincia de Buenos Aires, y realmente creemos que con esto, con un mantenimiento hacia futuro, van a tener una mucha mejor calidad de vida los vecinos y cumpliendo las promesas que se habían hecho en su momento. Es parte de un programa, esta cooperativa es parte de las 34 cooperativas del programa de saneamiento y mantenimiento y limpieza de los arroyos, que ha tomado un auge muy importante, gracias al gobernador Scioli, al ministro Arlía. En este caso, vamos a hacer que cientos de vecinos tengan un acceso digno a la vera del arroyo que estamos limpiando y mejorando. Si hay algo para destacar del programa de cooperativas del Ministerio de Infraestructura, es el enorme compromiso que tiene cada uno de los cooperativistas con el trabajo que hace. Y eso me enorgullece y obviamente nos da el plafón necesario para tratar de ir mejorando todos los días y agregando tareas complementarias como estas que van surgiendo de las preguntas de los cooperativistas y de los vecinos con respecto a algunas mejoras que son necesarias. Gracias.